Oh, 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 oh High beats record. Te siento agradecida hoy de tenerte conmigo Lo único que pido yo es estar a tu lado, amor Regálame tu risa Todas las mañanas Eres esa brisa Que refresca mi alma, amor Regálame tu risa Todas las mañanas Eres esa brisa Que refresca mi alma, amor 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 Mi alma, amor